Ministro, ni es tradición ni es cultura, es tortura. El Toro de la Vega, como otros eventos donde se tortura y maltrata animales, debe desaparecer y hay que hacerlo desaparecer. Señorías, resulta un tanto lamentable, un tanto penoso comprobar cómo desde este atril se hace propaganda electoral. Porque no estamos hablando de unos presupuestos cualquiera, estamos hablando de presupuestos tremendamente electoralistas. ¿Ahora se acuerdan ustedes, señoría, señor ministro, de las necesidades de miles de familias y de miles de niños de libros de texto? ¿Ahora hacen ustedes una modificación de la cantidad que sea de presupuestaria para 2015 porque se han dado cuenta de que los niños necesitan libros de texto y ser subvencionados? Propaganda electoralista, señor ministro, propaganda electoralista. ¿Ahora se dan ustedes cuenta, como ha dicho el anterior interviniente, o se van a dar cuenta ahora? ¿O de que necesitan transporte escolar? A lo largo de toda la legislatura ustedes han rechazado una vez tras otra iniciativas en esa dirección. Y ahora vienen aquí, a este atril, y nos quieren convencer de la necesidad de acuerdos. ¿De a qué acuerdos, señor ministro? ¿Acuerdos para unos presupuestos de 2016 en los que seguramente ustedes no gobiernen? ¿Nos ofrecen a esta Cámara, a esta, a la actual? ¿Acuerdos? ¿Acuerdos de futuro sobre un presupuesto que efectivamente han elaborado ustedes, pero que seguramente no van a poder cumplir porque sea otro el Gobierno que esté aquí para gestionar los recursos que haya o que consideren? Lo que estamos aquí, señorías, nos estamos dando cuenta, señor ministro, de que ustedes lo que son es absolutamente irresponsables, no responsables. No han hecho estos presupuestos bajo la responsabilidad, sino bajo la irresponsabilidad y la falta de ética, lo voy a dejar ahí, de cara a la ciudadanía, que es quien va a elegir a quienes nos representen para el próximo año. Si es que ustedes, al final, si es que el Gobierno deja de tener tanto miedo y convoca finalmente unas elecciones que ya tenía que haber convocado. Porque es lo único que reflejan, señoría, estos presupuestos. Irresponsabilidad, electoralismo y falta de valor para darle a la ciudadanía la palabra, para que sean ellos quienes elijan a sus representantes, finalmente formen Gobierno y elaboren unos presupuestos de acuerdo con las políticas que quieran desarrollar. Porque los presupuestos no solamente son números, lo hemos dicho mil y una vez, son políticas. Y estos presupuestos reflejan su política, que no tiene por qué ser la política del próximo Gobierno. Y ustedes no tienen derecho alguno a reírse de la ciudadanía en aquello que va a elegir en un futuro. Derecho alguno. Y tienen tampoco derecho alguno a imponer unos presupuestos a un próximo Gobierno que espero y deseo no sean ustedes por el bien, además de la educación en este país. Señorías, los españoles, a pesar de todo, siguen sufriendo los recortes que se han hecho en todo el amplio espectro de la política en este país. Los recortes que se han hecho en la aplicación de unas políticas que les han llevado así, efectivamente, a sufrir, como dicen ustedes, todas las que se han elaborado, las políticas que se han elaborado en ese sentido. Y les voy a decir algo, lo dije en comisión, pero lo quiero repetir aquí. El número de pobres y en riesgo de exclusión se ha duplicado desde 2007, inicio de la crisis. El número de ricos ha subido un 10% y en 2004 continúa. Hablo de 2004 porque el informe al que me estoy refiriendo es desde 2014, perdón, no 2004. Y hoy estamos en un 40% desde 2007. Y esto es lo más importante de ese informe. Los más ricos han secuestrado los procesos y decisiones políticas manipulándoles para que favorezcan sus intereses. Desde este atril, mi grupo parlamentario en diversas ocasiones lo ha manifestado de manera reiterada. Que los más ricos están condicionando las políticas de este país en función de sus intereses, no de los intereses de la ciudadanía. Digan ustedes lo que digan, porque quien está gestionando además y quien ha gestionado esa política ha sido el Gobierno del Partido Popular. Insisto, lo hemos dicho desde aquí, mi grupo, en numerosas ocasiones. Pero no es esta vez mi grupo, a pesar de que yo lo ponga en mi boca, quien lo dice. Es una organización de tanto prestigio, lo reconocerán ustedes, como es Osman Intermon. Mire, cuando hemos dicho nosotros estas cuestiones, ustedes nos han llamado radicales. Y tienen razón. Somos radicales y lo vamos a seguir siendo. Porque queremos ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema de estas políticas que se han llevado a cabo por el Gobierno del Partido Popular y en el ministerio que hoy usted dirige, han sido, han sido, por eso no van a ser más, han sido las políticas de una economía que ha llevado a la situación de crisis, de lamentable situación en la que se encuentran muchísimos ciudadanos y muchísimas ciudadanas en este país. Esas han sido las políticas y a las que queremos nosotros erradicar. Señorías, a un eslogan evidentemente electoralista oponemos otro. Lo dijimos al inicio de esta legislatura. El eslogan que han seguido ustedes y que siguen manteniendo es el eslogan de los presupuestos generales del mercado. No son los presupuestos generales que necesita la ciudadanía. No son los presupuestos que necesita la educación en este país. Han sido, son y parece que ya no van a seguir siendo, a pesar de ustedes, la política general del mercado la que ha impuesto las políticas en este país y que han llevado al aumento de la pobreza y la exclusión. Termino, porque ya no me queda tiempo, con unas palabras de la Premio Nobel de la Paz, bien merecido, por cierto, bien merecido, Malala Yusafai. Palabras que hoy tienen mucho sentido. Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, armas y soldados se debe gastar en libros, lápices y escuelas. Apliqué menos el cuento, porque esa es la forma real y verdadera de conseguir una educación pública y gratuita necesaria en este país. Muchas gracias, señora García Álvarez.